Hola, bienvenidos a Rolando Studios. Bien, hoy día aprenderemos a redimensionar imágenes por lotes utilizando lo que es Adobe Photoshop. Bien, en este caso lo que tenemos aquí es una carpeta con imágenes. En esta carpeta de origen tenemos unas imágenes. Y estas imágenes como pueden ver, lo vamos a ver acá. Ahí está. Tengo un total de 10 elementos acá. Lo que vamos a hacer es ver las propiedades, en este caso, de esta imagen. Vamos a clic derecho, le damos sobre la imagen, propiedades. Y como pueden ver acá en la ficha general vemos el tamaño, la capacidad que pesa esta imagen, que pesa algo de 422 KB. Y nos vamos a sacar detalles y vemos que las dimensiones son de 1920 x 1080. Bien, si en este caso nosotros queremos redimensionar las dimensiones de esta imagen y tal vez también que baje la capacidad, lo podemos hacer en Adobe Photoshop. En este caso, para todas estas imágenes que están acá. Para eso vamos a hacer lo que es redimensionar por lotes, algunas imágenes acá y tratar de bajar si es posible al 50% o al 25% en lo que corresponde a dimensiones. Bien, como pueden ver, simplemente todas están en 1920 x 1080. Y lo que vamos a hacer es reducirle a un 25% a ver qué es lo que pasa. Bien, para esto vamos a nuestro Photoshop y acá en nuestro Photoshop lo que vamos a hacer es abrir simplemente una imagen en primer lugar. Vamos a archivo, vamos a abrir, buscamos una carpeta origen. Acá está. Bien, acá voy a explicar. Tengo una carpeta origen, es decir, donde están mis imágenes que yo voy a redimensionar y tengo una carpeta destino, son las que van a ir acá las imágenes redimensionadas. Acá se van a almacenar. Bien, para el primer caso voy a abrir la imagen que lo tengo acá en la carpeta origen. Así voy a abrir esta primera imagen y lo que voy a hacer aquí, clic en abrir. Esperamos que cargue la imagen, le damos clic acá en OK. Bien, una vez que en este caso la imagen va a cargar acá, aquí vamos a hacer las acciones respectivas para que Photoshop pueda realizar el proceso automáticamente. Lo que vamos a hacer acá es crear una acción que permita automáticamente en Photoshop redimensionar las imágenes a las que yo les voy a dar las instrucciones. Bien, para eso nos vamos a ventana, ya que si es que no tengo activado acá acciones, vamos a ventana y acá está. Y activamos lo que es acciones. Bien, una vez que aparece acciones, acciones va a aparecer en este lado, como pueden ver. Ya, acciones en este caso me permite guardar algunas instrucciones o algunas órdenes acá en Photoshop para que pueda realizar el trabajo. Bien, lo que voy a hacer aquí, vamos a ir acá a nuevo, aquí, lo que ven acá este control, vamos a agregar una nueva acción. Y en este caso esta acción se va a llamar redimensionar. Voy a colocarlo acá redimensionar 1. Bien, lo dejo por defecto las otras opciones que ven acá. Y vamos a grabar. Vamos a hacer clic en grabar. Y como pueden ver, a la hora que yo doy grabar, ya aparece activado el botón de grabado. Entonces acá tengo que dar las instrucciones, en este caso respectivo, para que hagan las redimensionar. Bien, en este caso lo que voy a hacer es reducir la imagen. Vamos a imagen. Vamos a, en este caso, a tamaño de la imagen. Y acá en tamaño de la imagen, como pueden ver, va a aparecer el tamaño del documento y acá es donde lo voy a cambiar. Por ejemplo, lo voy a cambiar acá porcentaje. Y está al 100%. Estas dimensiones que están acá de 1920 por 1080 es al 100% como está la imagen. Y en este caso, como quiero bajar a un 25%, voy a colocar acá 25. Y como pueden ver, las dimensiones están redimensionándose a 480 por 270. Bien, acá en lo que es este remuestreo de la imagen, voy a seleccionar la opción, en este caso, bicúbica más enfocada para las óptimas, en este caso para reducciones. Bien, una vez que está ahí, simplemente le doy este, en este caso, OK. Voy a darle acá, clic en OK. Y como pueden ver, ya la imagen se ha escalado o se ha reducido, en este caso, en dimensiones. Bien, hasta ahí simplemente es las acciones que debe ser este, en este caso Photoshop. Y voy a detener, en este caso, la acción. Clic acá en detener y listo. Ahora lo que voy a hacer es la automatización, en este caso, para que haga este mismo procedimiento que hemos hecho para todas las imágenes que tengo en mi carpeta de origen. Entonces, lo vamos a archivo. Me voy a clic aquí en automatizar y esta vez lo vamos a hacer por lote. Bien, aquí en lote lo que tenemos que ver es qué voy a reproducir de las acciones que he guardado. Bien, por defecto ya aparece la redimensionar 1. Recuerden el nombre que coloque a la acción para que haga los procesos de redimensionar. Bien, acá me dice ¿de dónde voy a elegir los archivos? ¿En qué carpeta están? Puedo hacer importar, archivo abierto, etc. Pero en este caso, como lo tengo en carpeta, lo dejé en carpeta. Vamos a elegir, es decir, voy a buscar la carpeta, en dónde tengo la carpeta. Y busco por acá mi carpeta, que debe estar acá, origen. Acepto. Bien, acá está, en esta carpeta que está almacenada en todas mis imágenes. Bien, en este caso, lo que tengo que hacer aquí, voy a marcar estos dos de omitir que es recomendable para que no me sigan apareciendo. Bien, en destino también, voy acá a destino y voy a seleccionar una carpeta. Es decir, estas son las carpetas que yo voy a redimensionar. Pero las que se redimensionan, ¿a dónde les envío? Es decir, porque se generan nuevos archivos. Entonces voy a elegir una carpeta para que se guarden ahí o se almacenen en esa carpeta los archivos redimensionados. Damos destino carpeta, damos al botón elegir. Y en este caso, también vamos a seleccionar la carpeta que hemos creado anteriormente, las que les mencioné. Y acá está, la carpeta destino. Es aquí en donde voy a almacenar mis archivos redimensionados. Clic en aceptar. Bien, ahora, me dice, ¿cómo quieres que aparezca el nombre? Bien, ¿quieres que aparezca así o quieres que se muestre de acuerdo a lo que ustedes quieren configurarlo? Bien, en este caso, quiero que se muestre con dos dígitos, nada más. Más su extensión. Bien, aquí ya no hay nada más que hacer, simplemente le doy OK. Vamos a ver, hacemos clic en OK. Y lo que va a hacer es redimensionar. Bueno, hacemos aquí OK en este caso para algunas imágenes que en este caso me vienen con las opciones. Si es que aparece, le damos simplemente OK. Le damos otra vez OK en este caso que aparezcan las imágenes. Y esperamos que acaben todas las, todas las, este, todas las imágenes en este caso que se tienen que redimensionar. Bien, parece que ya. Entonces me voy a mi explorador de Windows para ver a ver cuáles son las imágenes que he redimensionado. Bien, como pueden ver, acá está la carpeta origen. Es decir, con las imágenes originales, con sus dimensiones que son iniciales, que son 1920x1080x422 de capacidad. Bien, si me voy a mi carpeta de destino, en donde están los archivos redimensionados, debe haber sucedido unos cambios. Bien, como pueden ver, en primer lugar los nombres ya aparecen con dos dígitos, 010203. Es porque así le he colocado recorren los nombres. Bien, voy acá. Y como pueden ver, ya aparecen las dimensiones de 120x68 con un tamaño de 29, 29K. Me voy al otro. De la misma manera también empieza a cambiar sus dimensiones. Ya no son 1920x1080, ni la capacidad que aparecía anteriormente. Entonces, de esta manera, entonces yo puedo, puedo redimensionar imágenes, en este caso, por lotes utilizando Adobe Photoshop. Hay otras aplicaciones que también hacen esto de manera muy eficiente. Y Photoshop también lo hacen, esta vez, para redimensionar lo que son imágenes aquí. Bien, lo dejamos ahí. Más adelante haré más cosas aquí en Adobe Photoshop. Muchas gracias.